Hola a todos y todas, bienvenidas a otra clase más de manos, de escuelas manos creativas. Hoy vamos a elaborar este portarretrato, portarretratera. Vamos a necesitar solamente porcelana en rojo. Espero que les guste. Comenzamos. Para esto tenemos aquí nuestros... Los sacamos antes en cartoncillo. Ustedes pueden descargarlos ahí de la página, los patrones. Vamos a comenzar con esto para la retratera. Ocupamos este que es el marco, este que es el fondo y esta que es la pieza para que la sostiene. Este es el marco. Esta es la parte de atrás y esta es la pieza que la sostiene. Vamos a iniciar. Para este, las instrucciones van ahí en cada pieza. Necesitamos 4 cucharadas de porcelana. Ustedes saben que nos queda porque nos va a quedar lo del centro. Perdón. Y nos va a quedar lo del contorno. Vamos a comenzar midiendo. Primero, las 4 cucharadas de porcelana antes de arrancar. 1, 1, 2, 3, y 4. Vamos a estirar con nuestro rodillo hasta alcanzar el tamaño de nuestro marco. Vamos a ir midiendo para saber donde más necesitamos estirar. Para que nos quede el mismo grosor todo el marco, utilizamos estos palitos de madera para pasar el rodillo. Y así nos vaya quedando pared. Una vez que el rodillo deja de marcarse, significa que ya está todo a la misma altura. Vamos a cortar un poquito. Y ahora sí, vamos a cortar nuestro cuchillito. Y ahora sí, vamos a cortar nuestro cuchillito. Cortamos bien todo el contorno. El lado que ustedes la quieran dejar, ya depende de cada quien. Si ustedes la colocan para acá, obviamente va a quedar por esta forma de acá. Si la colocan para acá, va a quedar para el otro lado. Levantamos. Y solo levantamos para poder despegar y despejar el área. Porque falta cortarle el centro todavía. Pero a veces se pega demasiado la porcelana. Vamos a sacar el centro. Con cuidadito por la orilla. Y ahora sí, levantamos. Ya tenemos nuestro marco. Para manipularlo tienen que tener cuidado porque a veces se deforma un poquito. Porque como la porcelana está fresca. Pero en este procedimiento que tenemos aquí. Acordémonos siempre de alisar los bordes. Para que nos quede presentable y profesional el trabajo. Hacemos toda la parte de adentro. Igual la parte de afuera. Analizamos bien. Vamos a poner a secar siempre en nuestra esponja. Para que se vaya secando nuestra pieza. Cuando la colocamos en la esponja. Como la vamos a manipular. Ella. A veces se nos deforma un poco. Entonces tratemos de. Colocar sobre la pieza. El molde. Para que tenga la misma medida. Listo. Ahí está. Dejamos secar. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Que es esto. Que es lo que va. Lo que va aquí. Para esto. Ocupamos tres cucharadas de porcelana. Vamos a medirla. Una. Dos. Tres. Esta solo es para estirar. Recuerden que. Que siempre nos sobra un poco. Y tres. Amasamos bien. Arrasamos. Y estiramos. Estiramos bien. Y acordémonos de medir. El grosor. De la pasta. Para que nos quede del mismo tamaño. Y nos quede del mismo tamaño. Medimos aquí. Para ver si ya podemos cortar. Y efectivamente ya se puede cortar. Levantamos un poquito. Colocamos. Y cortamos. Este no lleva saque en medio. Porque como es la parte de atrás. Entonces va. Es una sola pieza. Listo. Levantamos. Levantamos nuestro molde. Y vamos a alisar. Los bordes. Bordémonos siempre. De estar bordando nuestra porcelana. Para que no se nos vaya a afectar. Alisamos. Alisamos bien los bordes. Este tenemos que. Si el va a ir aquí. La otra arriba. Entonces lo que tenemos que alisar. Es la parte de atrás. No he olvidado ese detalle. La parte de atrás. Porque es lo que va a quedar pegado. Por acá. Lo que nos queda por enfrente. Eso no se nos va a ver. Una vez que ya lo tenemos. Todos los bordes alisaditos. Cuando ya lo tenemos. Todo bien alisadito. Lo ponemos a secar. Igual que la otra pieza. Y ahora. Vamos a cortar la tercera. La pieza de nuestra. De nuestra portarretrato. Que es la. El soporte de atrás. O la patita. Como decimos a veces. Para esto necesitamos. Una cucharada. Amasamos bien. Y estiramos. Medimos. Y nos falta solo un poquito. Colocamos nuestros palitos de madera. Para el tamaño. El deosol. Perdón. Ya cuando está. Entonces. Colocamos para cortar. Este. Y aquí está. Cortamos. Y aquí está. Este. Los dos lados. Es. Es lo mismo. Entonces. Vamos a. A decidir. Cuál lado emparejamos. Para rebajar los. Los bordes. Igual. El de acá. En esta parte. Donde va a ir pegada. La retartera. Hay que rebajarlo. Para que cuando le pongamos. La porcelana. Para que pegue. Nos quede bien. Bien. Igual. Lo dejamos secar. Ahora. Para armar. El decorado. De la porcelana. Perdón. Del portarretrato. Vamos a. Tienen que estar las piezas secas. Las vamos a dejar secar. De un día para otro. Es lo mejor. Para poderla trabajar. Yo aquí tengo. Mis piezas ya secas. Para que vayamos avanzando. Esta es la del. El marco. Esta es la parte que va atrás. Y aquí tengo la. La patita. Para iniciar. A trabajar con ella. Vamos a hacer. El decorado del marco. Antes de armar toda la. La retartera. Para que no se nos vaya a dañar. Primero que vamos a hacer. Es hacer los dos corazoncitos. Que van aquí. Este corazón. No se puede sostener. Cuando la ponemos así. Porque no tiene apoyo. Entonces este corazón. Que va aquí a este lado. Es el que le da el apoyo. Aquí a la patita. Para que él se pueda parar. Como que tuviera dos patitas. Y sirve de decoración. Para eso. Vamos a necesitar. Una cucharada. Para hacer cada uno. Medimos. Primero. Cucharada al ras. Amasamos. Amasamos bien. Y formamos una bolita. Luego. Vamos a hacer. Una gotita. Amasamos un extremo. Y hacemos. Una gotita. Esta gotita. La vamos a aplanar un poquito. Aquí nos vamos a auxiliar. De nuestra. Aguja de crochet. O igual. Con el palito de madera. No funciona igual. En el centro. Hacemos una incisión. Así de esta manera. Y luego. Alisamos. Vamos a formar. Porque como este va a ser el de aquí. Vamos a formar la gotita. La punta. Perdón. Del corazón. Para este lado. Para que él. Cuando lo vayamos a parar. Tenga la otra patita. Para el otro lado. Entonces aquí tenemos uno. Alicamos un poquito. Y alisamos. Ponemos uno a este lado. Ahora vamos a hacer el otro. Medimos la cucharada de porcelana. Al ras. Listo. Ahí. Sacamos. Amasamos siempre bien. Y formamos la bolita. Una vez que tenemos la bolita. Hacemos la gotita. Es un procedimiento que el anterior. Aplanamos un poquito. Y vamos a hacer la incisión aquí. Para formar nuestro corazón. Hacemos siempre el piquito. Porque como son corazones de pareja. Que quede en la misma dirección del otro. Aunque este no va a servir de patita. Pero para que la vaya. Sea como más estética. La decoración de nuestro portarretrato. Por retratero. Este va a ir aquí. Ahora que. Ustedes lo pueden hacer en otro color. O en el mismo color. Le pusimos. En el mismo color. Lo hicimos acá. Solo que le colocamos dorado. Aquí está en inglés. Tú y yo. Y ahorita nosotros lo vamos a hacer en español. Vamos a hacer una. Un pedacito. Cogemos un pedacito de porcelana. Y vamos a hacer. Una. A estirar un cilindro. Lo más que podamos. Y aquí vamos a hacer. La letra. De esta manera. Como que estamos escribiendo. En letra de carta. Ahora bien. Si a ustedes no se les hace. Fácil. Hacer esto. Entonces les voy a dar un tip. Yo ahorita aquí. Aquí cortamos. Y aquí tenemos. La letra. Les voy a dibujar yo en la. En los moldes. En este que solo tiene aquí la cucharada. Les voy a dibujar la letra. Y hacemos el procedimiento. Como los. Ahí está. Como los. Les ponemos una bolsa de plástico encima. Los procedimientos que hicimos con los copos de nieve. En el curso que tenemos anterior. Ustedes colocan la. La bol. La. El molde. En la bolsa. Aquí. Y hacemos lo mismo. Estiramos. Vamos a apartar esto. Estiramos. Hacemos el cilindro. Así pueden. Cualquier palabra. Se puede escribir de esta manera. Se pueden sacar las letras de esta manera. Y. Vamos colocando. Aquí. La porcelana. Y ahí sacan la. Así. Y como está. No está tan. Pueden dejarla secar. Y quitarla hasta que ya esté seca. Pero igual la pueden utilizar así. Y ya la. La colocan. Pueden hacerlo en el color que quieran. Si ustedes necesitan más. Solo. Otras palabras. Otras letras. Solo me dicen. Y yo. Yo con gusto les. Les mando las fotos. Para que la descarguen. Ahora. Que ya tenemos esta parte de aquí. Vamos a hacer el detalle de la. A pegarlos. Esto si necesitan. Porque como ellos son gruesos. Necesitan pegarse con. Con pegamento. Vamos a colocarles pegamento. Acordemos siempre. De medir bien. Donde va. A quedar él. Que sirva. De apoyo. Lo colocamos aquí así. Y ahí si le sirve de apoyo. Ahí marcó el pedacito. Entonces aquí va bien pegado. Y la otra. Ya va a depender de la otra. Donde la querramos poner. Así. Ahora voy a. Pegarle la letra. La parte de atrás. Un poquito de pegamento. Y la coloco aquí. En medio de los dos corazones. Ahora vamos a proceder a decorarlo. Ustedes pueden decorarlo. Yo tengo un diseño aquí. Que este diseño a mi me encanta. Que es así como que va con. Con cenefas. Y las detallitos. Ustedes pueden también. Llenarlo solo de flores. Si quieren. O solo de. Corazones. Ya esa es la. La creatividad de cada quien. El gusto de cada quien. Vamos a comenzar. Para hacer los dos los diseños. La pieza ya está. Seca. Pero la porcelana no. Previamente. Con el. Con el curso que hicimos antes. Las clases que están ahí. Hicimos flores. Las flores rosadas. Bueno. Entonces con esas flores rosadas. Vamos a necesitar. Las. Ocho pequeñitas. Para ir intercalando aquí en la decoración. Ocho rosas pequeñitas. Y dos. Grandes. Siempre hacemos. Una un poquito más grande. Que la otra. Y vamos a necesitar. Algunos corazoncitos. Estos. Vamos a tenerlos ya hechos. Para cuando estoy haciendo. Varios. Proyectos. Sobre todo ahorita. Que viene San Valentín. Ahora les explico. Como vamos a hacer. Estos corazoncitos. Pueden irlos utilizando. Frescos. O pueden irlos. Tenerlos. Tenerlos ya secos. Ahora. Agarramos un poquito de porcelana. Formamos una bolita. Igual. Hicimos este corazón. Vamos a hacer una gotita. Aplastamos un poquito. Y si de esta manera. Y aquí sería. Con un palito. Pero de diente. De estos de. De diente. De lo de madera. Para hacer. Para hacer la incisión aquí. Y ya con esto. Hacemos nuestros corazones. De acuerdo al tamaño. Que nosotros queramos. Los. Los hacemos. Si los queremos pequeñitos. Pequeñitos. Más finitos. Es lo mismo. Lo mismo. Solo que aquí. Utilizamos la parte más delgadita. Del palito. Para que nos quede más pequeño. Más finito. Y aquí. Tenemos un corazón. Más pequeño. Igual. Si lo queremos hacer más grande. No nos dice. Hay. Hay moldes. Hay cortadores. Si ustedes los tienen. Pues los utilizan. Hay cortadores. Para hacer de este tamaño. Para hacer. Uno de esos. Más grandes. Y creo que hay uno más pequeño. Hay unos. Ustedes los pueden hacer con eso. O los pueden hacer a mano. Ya depende de cada quien. La rosa. Como les dije. Ya teníamos el curso. Ahora vamos a colocar esto. La vamos a pegar. Estas ya están secas. La decoración. Ya depende de cada quien. Para formar la. La cenefa que vaya a la orilla. Estiramos. Vamos a medirlo. Para que tenga más o menos humedera. Un octavo de cucharadita. Podemos usar un cuarto. Solo que de aquí vamos a sacar varias. Hacemos el procedimiento de siempre. Estiramos un poquito. Y aquí yo voy a sacar. Cuatro. Están esos cortadores también. Pero están los cuchillitos. Que ustedes pueden usar. Cuatro. Y nos queda al mismo tiempo. Hacemos una bolita. Y hacemos una bolita. Vamos a estirar. Estiramos lo más que podamos. Y lo dejamos lo más finito que nosotros lo querramos tener. Y voy a formar. Como que es una S. Enrollo este extremo de aquí. Para acá. Y el otro. Para el otro lado. De esta manera. Lo mismo con las otras. Estiramos. Estiramos bien. Empayamos un extremo para un lado. Y el otro. Extremo para el otro lado. Aquí ya tenemos dos. Seguimos con la otra. Estiramos. Y lo mismo. El extremo. Para un lado. Y el otro para el otro. Como ustedes se fijan. Quedan de diferente. Forma. Porque va a depender. Como uno la vaya cerrando. Pero es el mismo procedimiento. Pero quedan de diferentes diseños. Estiramos. Y modelamos. A mi eso. La verdad que me encanta. Ponerle estos detallitos. A las cosas. Que son diferentes. Vamos a colocar aquí entonces. Un poquito de pegamento. Siguiendo la forma de. Acuérdense que no hay problema. Si el pegamento queda. Visible. Porque. Cuando se seca. Transparente. Colocamos la primera. Si no queremos que nos vaya quedando así. Entonces le colocamos el pegamento. A la pieza. Y ya la vamos. Armando. Lo que se nos haga más práctico. Lo que se nos haga más fácil. No van a hacer falta. Hacer otros dos. Para llegar hasta acá. Medimos otro. Aquí sería un cuarto de cucharadita. Para sacar la tosa. Formamos la bolita. Hacemos el cilindro. Partimos a la mitad. Estiramos. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. En el extremo para un lado. Y el otro para el otro. Igual. Y vamos a pegarlas. Y la última que falta. Ya como las vayamos ubicando. Ya depende de. De cada quien. Ahora. Aquí. Para darle más textura. Y relieve a esto. Vamos a coger un poquito de porcenana. Esto si va a ser al calcón. Bueno. Vamos a medirla. Aquí. Un octavo. Para comenzar a trabajar con esto. Pero realmente. Solo vamos a ocupar. Unos pedacitos. Formamos una bolita. Tratamos de tener la otra aquí cerrada. Porque si no se seca. Y estiramos así. Hacer como una gotita. Voy a colocar aquí. Para ir haciendo diseño. Y la pego. Ella como está fresca. Ella pega bien. Y. Marco el centro. Tratando de no dañarlo. Igual lo que sigue. Tratando de ir haciendo. Esta. Me la pueden apreciar bien aquí. Queda. Nos quedó un poquito larga. Entonces la otra. Hay que tratar de hacerla. Más pequeña. Me acomodo aquí. Y marco. Voy a hacer una más. Esto solo es decoración. Y voy a hacer una más. Listo. Ahora. Al contorno de aquí. Voy a hacer unas. Bolitas aquí. Para seguir la línea de aquí. Voy a hacer tres. Esta. Es la más grandecita. La que sigue. Se hacen aquí así en los dedos. La coloco aquí. La que sigue más pequeña. De esta manera. Ahí está. Si se les hace muy complicado. En la mano. Los dedos. Entonces la pueden hacer aquí. En la superficie. No hay problema. Aquí tenemos ya un detalle. Un diseño. En esta parte de aquí. Voy a colocar. Un corazoncito. Como mis corazoncitos. Ya están secos. Tengo que usar un poquito de. De pegamento. Coloco un corazoncito aquí. Y voy a seguir decorando. La parte de acá. Esta parte de acá. Por aquí adentro. Coloco uno. Marco. Este ya estaba un poquito seco. Como ya ratito. Tengo la porcelana en la mano. Y ya seca. Coloco. Y pego. Aquí por el detalle. Como está. Y el espacio. Solo me van a caber dos. Entonces. Hago la gotita. Y lo vamos a colocar aquí. Fíjense. Está despegando. Porque ya lo está secando. Ahora esta parte de aquí. Vamos a hacer. Mismo diseño que lleva aquí. Estas tres bolitas. Una. Una. Dos. Tres. La pequeñita. Estaba quedándonos. Y va quedando así. Es como que vamos haciendo un encaje. Una cenefa. Ahora vamos a colocar una flor aquí. De las pequeñitas. De esta manera. Continúo la otra parte de acá. Igual. Este todo el contorno es lo mismo. Y voy haciendo. Estas gotitas largas. De esta manera aquí. Una tercera. Pueden ser en grupos de tres. A veces nos quedan. Nos faltan más. Entonces. Podemos colocar más también. Depende de cómo querramos ir llenando el espacio. Ahora. Voy a colocar. Otro. Otro corazoncito aquí. Un poquito más grande. Eso. Para seguir aquí con la distribución. Ya voy a ir colocando mis rosas. Para saber solo los espacios. Que me van a hacer falta. De rellenar con este otro diseño. Esto ya depende de. De cada quien. Cuántas rosas quieren. Colocar. Y así para tener una idea. Del espacio. De cuánto. Hay ahí de espacio. En cuánto tengo que hacer este diseño de acá. Coloco ya de una vez. Los corazoncitos. Si se fijan. Es poco lo que. Lo que va a hacer falta. De hacer el diseño. De la cinepita. Acordémonos cierto. Una bolita. Y le hace más cómodo. Pueden marcarle la nervadura. Antes de pegarla acá. Como se les haga más cómodo a ustedes. Continuamos. Así. Vamos a necesitar un poquito de. De pegamento. Aquí está bueno para poner un círculo. Una bolita. Acordémonos. Una bolita. Una bolita. Vamos a colocar otra. Y otra más. Este detalle queda bonito también para hacer los llaveros. Y para hacer. Para los aritos también. Entre más finito lo hagamos. Queda más bonito. Más prolijo. Se mira más delicado. Entonces. Eso ya es. La creatividad de cada día. Y la idea de compartir es como compartir la idea. Y cada quien la expanda y. Y deje volar su imaginación. Eso es lo más lindo que podía ver. Y. Y. Como les digo. Esta decoración ya depende de. Del gusto de cada quien. Donde creen que le haga falta algo. donde quieren ponerle algún otro detallito también pueden decorarlo que estos detalles sean en verde para que sea como, queda como una enredadera y solo que las gotitas las dejan con con piquito para que se miren como hojitas listo, ya tenemos un detalle en el marzo ya decorado nuestro marzo como les gusta, pueden agregarle más eso ya depende de de cada quien ahora vamos a colocarle para resaltar yo le coloque un poquito de de pintura dorada alrededor por acá afuera del marzo ya como les digo eso depende de cada quien y le puse también tonalizadores dorado tonalizador dorado a las flores para que resaltara el diseño pero el igual resalta porque como están a superficie pero ya eso depende de si nosotros nos gusta así o nos gusta sin brillos o también si alguien nos lo encarga y lo quiere brillante pues brillante aquí solo es para resaltar el marco la pintura es una pintura metalizada que le dan un bonito acabado y vamos a ponerle todo el contorno y vamos a escribirle a los corazones que tiene enfrente esto de aquí vamos a ponerle el cubillo y a la I vamos a pasarle dorado para que resalte si ustedes quieren también pueden hacer de la misma manera las letras de aquí que diga tú y yo pueden hacerla también con esta con esta técnica de la misma porcelana el cilindro de porcelana sin tubito hacerlo así igual se la voy a escribir aquí para que le vaya en el molde esta Y es más grande que la que va aquí en I por su mayúscula entonces esto les va a ir ahí y la hacen igual o sea colocan aquí todo yo lo voy a escribir con un pincel si ustedes quieran la pueden hacer con un pincel también perfectamente no hay problema la idea es como nos quede mejor para esto sigue con un pincel liner para que nos nos quede nos quede nos quede fino vamos a hacer la tía aquí esta letra esta letra carta ustedes la pueden dejar también perfectamente en letra de de molde también si quieren no hay problema la tía y ya tú hacemos un poquito más grueso hasta de aquí para resaltarlo más y la rellenamos un poquito también a la hora tú y sacamos la yeja aquí y hacemos la otra listo ahora vamos a pasarle un poquito de dorado al contorno de estos corazones grandes de aquí pero por la orilla no como que hacerle borde aquí sino que acá por la orilla de esta manera y alisamos con la mano porque solo estamos dando como un sombreado no estamos como que definiendo solo es para que resalten los corazones del marco porque como todo es rojo hacemos lo mismo como el otro de esta manera dejamos secar un poquito así le ponemos aquí en la en el piquito aquí en la punta de abajo un poquito y los dejamos secar un ratito para hacer el procedimiento de la parte de abajo esta la vamos a pegar por acá atrás tenemos que tener cuidado al manipularlo para que pegue bien porque podemos dañarlo de arriba para esto vamos a necesitar aquí va la instrucción el contorno una cucharadita de porcelana dice el contorno es alrededor de esta pieza aquí el contorno de aquí vamos a poner pero de aquí para abajo de esta parte de aquí vamos a colocar un pedacito de porcelana para que quede estos dos queden separados un poquito y poder meter nuestra nuestra foto ahí para esto vamos a necesitar una cucharada de porcelana para estirarlo realmente no la vamos a ocupar toda solo es para para tener una idea medimos aquí y estiramos estiramos bien si la dejamos secar sin colocarle nada en medio ella se va va a quedar muy pegada y no vamos a poder colocar la foto entonces esta parte va en esta de aquí así entonces en esta de aquí vamos a colocar esta tira de porcelana como no necesita tanto espacio no tiene que quedar como tan tan delgadita porque lo que vamos a colocar van a ser estos palitos para que no se bajen mucho ustedes se fijan no tiene para que pueda entrar aquí les voy a agregar yo también el tamaño del del fondo porque él si no no puede entrar si yo lo pongo muy a la orilla él no va a poder entrar la foto ni la ni la filmina entonces vamos a más o menos va a comenzar de aquí solo esta parte de aquí lo vamos a colocar se la voy a dejar marcada aquí sería por acá de aquí y de aquí comenzar a pegar la porcelana que sería tirita les voy a poner aquí para eso ahí ya va la instrucción colocamos el pegamento todo el contorno hasta aquí y aquí vamos a colocar nuestra tira de porcelana aquí lo mejor es partirla para que haga bien la punta de esta manera y damos vuelta al extremo para que quede para acá cortamos aquí esta que quede así para que pueda pegar en la otra parte de allá y en esta parte de aquí hacemos todo el contorno ahora vamos a colocarle sobre esto pegamento y lo vamos a colocar sobre esto pero si yo lo dejo así esto cuando se que se va a pegar y no voy a poder meter la foto quede bien pegado él tiene un espacio aquí que por aquí es donde va la foto pero para que eso no suceda para que no se me se me baje del todo la porcelana que voy a introducirlo sin que peguen abajo tres palitos de madera esto no va a dejar que la porcelana se baje del todo siempre va a pegar pero no se va a rebajar para quedar demasiado delgado ahí lo vamos a dejar secar no le va a pasar nada y vamos a a cortar con el la molde que va ahí una una pieza en esto porque lo hacemos porque si la vamos a regalar a alguien o la queremos para algo para nosotros mismos ocupamos tener la medida para cortar nuestra foto solo colocamos nuestra foto y arriba lleva no es vidrio sino que es una acetato o filmina son de estos los venden así creo que los venden y pueden comprar por unidad también es la hojita es tamaño papel carta ustedes aquí lo miden este lo colocan y lo cortan y esto protege las fotos para que no se nos vayan a dañar la fotografía una vez que ya lo tenemos listo entonces colocamos los dos así y ya la la ponemos aquí en la parte de la de la retratera ya tenemos la medida para poner nuestra foto y para para cortar la foto y para protegerla así nos va a quedar ahora bien para hacer este detalle de resaltar aquí si tienen tonalizadores pueden utilizar en dorado eso es a gusto de cada quien si no tienen y tienen sombras para ojos eso también nos funciona igual utilizamos aquí nos sale la amarilla la dorada que es como amarilla y le colocamos alrededor de las si ustedes se fijan va resaltando de las flores y de las de todos los detalles que lleva aquí para resaltar el 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 decorado que le hicimos porque como todo es rojo se pierde un poco entonces ahora aquí si le vamos a pasar le vamos a espolvorear un poco a los corazones solo para darle solo le da como un brillo este dorado no se pierde con el no se pierde el rojo seguimos aquí y vamos resaltando todos los detalles a mi me gusta poner esto porque pega como que afianza mejor antes de antes de que se quede el todo y aquí ya lo tenemos listo y ya marca una diferencia porque ya se miran un poquito más las piezas solo tiene como que brillo y ahorita solo nos falta colocar la patita de esta manera vamos a quitar los palillos por mientras solo para para explicarle como se va a pegar la patita en la parte de atrás cogemos un poquito de porcelana en rojo pero esta se tiene que pegar hasta que ya está seco completamente esto porque si no este corazón se deforma porque como pesa lo vamos a necesitar para esto un cuarto de cucharadita amasamos formamos la bolita y estiramos vamos a aplanar un poquito de la manera que nos quede del mismo tamaño que esto colocamos esta aquí vamos a colocar pegamento y cortamos el excedente a los lados va a quedar de esta manera emparejado aquí si ustedes quieren pueden hacer un detallito o colocarle un corazón o algo para que no se mire no se mire así pero prácticamente esto es el detalle ustedes fijan ya se está cerrando aquí porque como le quiten los palitos entonces por eso tenemos que dejarla sacar con los palitos como va a estar seco lo van a poder parar así y van a medir a donde realmente va a ir y solo van a pegar poner pegamento y pegar los dos lados y dejarla secar así abierta ya se va a sostener solita y va a secar bien y ya la pueden comenzar a armar pero ahorita vamos a a volverle a poner los palitos para que para que seque tienen que dejarla por lo menos de un día para otro espero que les que les haya gustado gracias por el compartir les saluda Rosy Rivera yo soy Manos Creativas gracias por disfrutar gracias por acompañarnos y siempre saludos cordiales 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 saludos cordiales